Bienvenidos señores a la séptima etapa del serial delegacional Tijuana, Baja California 2018 Plaza Sendero Plaza 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 Técnica de calentamiento Técnica de calentamiento A dos minutos de iniciar la séptima carrera Eso, venga, venga, venga Que se vean alegrías y ánimos esta mañana aquí En la delegación presa Ester Inicia señores No veo el reloj Ya no lo ponen Primer kilómetro señores Primer kilómetro Carretera Tecate-Tijuana Tijuana-Tecate Cerrada totalmente Por los corredores Gracias a Dios Arriba, ánimo Allá viene la caballería lenta Aquí va la caballería media La veloz ya pasó No sé en qué kilómetro vamos a hacer como el cuarto Ay, qué bueno mi gente Qué bueno mi gente Viento viento salud para youtube ahí fue, ya me cansé creí que iba a estar más fácil el regreso, pero siempre tiene lomitas ya llegamos señores llegamos gracias aquí están las medallas señores, gracias señorita aquí vamos llegando, saludos al contingente 33 minutos vamos mejorando para otra va a ser 32 con 59 dónde está mi equipo no sé si los perdió, me perdieron saludos equipo otra recompensa aparte de la medalla tienen los power los buenos patrocinadores según yo estoy esperando a mi dejada reina y a lo mejor llegó antes que yo me voy a ir encaminando al nido las carriolas buenos participantes con carriola y pues y pues termina la carrera plaza sendero Digno patrocinador Hay de todo aquí Baños limpios Grandes, amplios, surtidos En otras carreras nos tocan Baños públicos portátiles No hay ni papel, ni agua Unas filas tremendas Aquí no, aquí se puede cómodamente Ir al baño sin prisa Es un punto clave, antes de la carrera Y después de ella Gracias a Plaza Sendero El año pasado fue en En la Plaza Siguiente, rumbo a Tecate Y nadie patrocinó baños Y todavía una farmacia muy famosa Que está ahí Negó el uso de De electricidad Para el inflable de la meta Salimos con el inflable En grande y regresamos ya Sin inflable Porque la farmacia quitó el cable De la luz Y aquí Plaza Sendero La verdad Se portó a todo dar Reconocimiento especial Sigue llegando gente Llegan los últimos corredores Sí, señor Sí, señor Sigue llegando el clave Llegan los últimosvieros